Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, mi nombre es Michela y como se dieron cuenta en el título de este video, el día de hoy vamos a hacer o vamos a hablar acerca de un sorteo, un mega sorteo. Quise hacer este sorteo para agradecerles el cariño, el apoyo y además de eso quería celebrar mi cumpleaños con ustedes porque el 15 de septiembre es mi cumpleaños. Así que para no hacer este video tan largo, aunque son bastantes cosas así que va a ser un poquito largo, les voy a mostrar todo lo que voy a incluir y además de eso al final les voy a explicar cuál es el procedimiento para poder participar, aunque si ya han participado en el sorteo anterior probablemente van a saber qué es lo que tienen que hacer porque es prácticamente lo mismo. Vamos a empezar con las cosas y la verdad es que no sé por dónde voy a empezar porque hay un montón de cosas, así que voy a empezar de un extremo de la mesa a la otra. Esto va a ser lo primero, este es un tipo de, ¿cómo les explico? Parece como un tipo de mesita, pero es como una carpeta o algo que puedes poner encima de tus piernas cuando estás haciendo tu tarea. Y de repente quieres poner tu computadora o quieres poner tus cuadernos encima. Ya saben, cuando uno se echa en su cama y quiere escribir y a veces con la almohada como que no se puede, esto es durito para que puedas poner tus cosas aquí. Y además de eso incluyen lapiceros, incluyen stickers. Vamos a ir con las cosas divertidas, tengo estos, ¿cómo se dicen? Iluminadores, estoy pensando en el maquillaje. Estos son marcadores o ¿cómo se dicen? Resaltadores, resaltadores. Los siguientes son estas pulseras, pero no son cualquier tipo de pulseras, yo sé que se ven así súper simples, pero son lapiceros. No lo quiero abrir porque no lo quiero, no quiero romper el empaque, pero son lapiceros. Se abren aquí y tienen el lapicero acá. Los siguientes van a ser un lapicero que está súper, súper lindo. Díganme si no está precioso. Es un pájaro, es un pájaro y es un lapicero, como ven aquí. No sé, y lo paras así y se ve súper, súper gracioso. También tenemos lápices porque es muy importante tener lápices. Estos de aquí, estos son lapiceros. Oh no, también son marcadores, miren. ¡Qué bonitos! También conseguí este calendario, diríganme si no está precioso. Es un calendario así súper, súper grande. Y además de eso vienen con diferentes stickers que tú puedes usar en todos los días. O si quieres marcar de repente un día en el que tienes que irte a ver una película, simplemente le pones el sticker. Y si tienes que hacer tarea, le pones el sticker. Obviamente tenía que incluir algo de emojis. Estoy incluyendo estos stickers de emojis, como ven, están muy graciosos. También tenemos, ah, también tengo estos de aquí que son folders de diferentes colores. Eso de acá también me encantó. Miren este cuadernito, chicas. Este cuadernito tú lo abres y tiene estos speaking notes. También tengo los audífonos que había incluido en el sorteo anterior. Fui a Target y todavía los tenían. También les estoy incluyendo este speaker de aquí que va con los audífonos. Es de color rosado. Y lo bueno de este speaker es que lo puedes utilizar con pilas, con baterías. Otra cosa que va con esta colección, chicas, es esto de acá. Esta es una de esas cosas que a veces uno ve en la tienda y como que quiere tener, pero no quiere realmente gastar en algo así. Pero lo quise incluir también. Y este es el selfie stick para que se puedan tomar fotos con su teléfono de esta manera. Algunos de ustedes a mí me dijeron que quería que incluya dulces. Y como yo soy muy obediente, fui a la tienda y compré diferentes dulces. Tenemos sneakers. Tenemos M&M's. Tenemos los crunch preferidos que son los butterfingers. Tenemos más M&M's. Son otros sneakers. Estoy incluyendo los famosos kisses. Y estoy incluyendo esto que me pareció súper divertido. Y son estas cositas aquí. Estos son como caramelo que viene así como si fuera un polvito y te lo echas en la boca y empieza como que a explotar. Tengo estos brazaletes. Como ven aquí, son de diferentes colores y tienen diferentes mensajes. ¿Este es lapicero? Oh no, este es... Ok. Esto parece como si fuera un lapicero y tiene la forma de un lapicero y todo. Pero ¿saben lo que es? Es un borrador. Es un borrador que va simplemente como si fuera un lapicero. Lo empujas así hacia abajo. También les estoy incluyendo este lapicero que tanto les gustó. Esos que les había dicho que yo usaba en mis épocas cuando era niña. De diferentes colores que simplemente les cambian los colores. Siempre he querido tener uno de estos. Y es esta pelotita de aquí. Se los voy a mostrar. Son diferentes... ¿Cómo se dicen? ¿Ligas? También estoy incluyendo esto que no sé si les va a gustar. No sé. A mí me gustó. Me pareció curioso. Y lo compré. Y son estas lucecitas de aquí. Y estas de aquí son de mi pequeño pony. Me parecieron súper lindos. Son luces que van así largo. También tengo este llavero de aquí. Tenemos esta cartuchera que me encanta. Díganme si no está preciosa. Más hanchitos bonitos. Preciosos. También tengo más borradores. Oh, estos borradores. No pensé que los había comprado. Pero son borradores de animales. No sé si los pueden ver. También tengo más ganchitos para organizar sus papelitos. Más ganchitos. También tengo tajadores de diferentes colores. Pero compré esta paletita de aquí de la marca Essence. Los colores son bastante bonitos. Como ven aquí. Son colores rosaditos. Cafecitos. Colores bastante claritos que van a poder utilizar. Si es que tienen permiso de utilizar maquillaje. Además de eso le estoy incluyendo este blush. Que ustedes saben que me encanta. Por aquí. Es de la marca Essence. Y este es en el color Satin Love. Estos blushes de aquí son lo máximo, chicas. Y lo último de maquillaje va a ser este iluminador. También de la marca Essence. Y por último. Lo que más he querido mostrarles desde el inicio, chicas. Esta cámara que muchas de ustedes me la estaban pidiendo. Esta es el Instax Mini número 9. Esta es una cámara instantánea. Y la compré de este color. De color verde. Y viene de esta manera. Y así se pueden tomar sus fotitos. Y las puedes compartir conmigo. Ponerme tags y todas esas cosas. Así que eso es todo. Esas son todas las cosas. Espero que no se hayan quedado dormidos. Probablemente no. Porque todas las cosas están bien lindas. Así que ahora sí. Vayamos a lo que es las instrucciones. De qué es lo que tienen que hacer. Para poder participar en este súper mega sorteo. Obviamente lo primero que tienen que hacer. Es estar suscritos al canal. Si no están suscritos. Les voy a dejar el link directo en la parte de abajo. También tengo un segundo canal. Que es mi canal de cocina. No es requerimiento estar suscritos en este canal. Pero si quieren ir a suscribirse. Me harían muy muy feliz. Igual les voy a dejar toda la información en la parte de abajo. También tienen que darle like a este video. Y dejar su comentario en la parte de abajo. En el comentario me encantaría saber cuál es su nombre. Y de dónde me están viendo. Lo siguiente va a ser que tienen que compartir uno de mis videos. Puede ser cualquier video. Puede ser este. O cualquier otro que les guste. Y por último lo que tienen que hacer es seguirme por redes sociales. Abajo les voy a dejar toda la información. Para que vayan a buscarme. Y creo que eso es todo. O no. La fecha. Obviamente la fecha. Que el sorteo va a estar abierto a partir del día de hoy. Hasta el día 13 de octubre. Que va a ser un viernes. El día 15 que es el domingo. Es cuando voy a estar anunciando al ganador o a la ganadora. Así que nada más. Espero que tengan un excelente día. Una bonita noche. Donde quiera que estén. Los quiero mucho 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 mucho. Les mando muchos muchos besitos como siempre. Y espero verlos en el próximo video. Chao. Ese chao fue así como que muy agresivo.